La verdad que es un campeonato que nos tiene muy entusiasmados a todos, las características van a ser que van a participar dos equipos de categoría sub-19, chicos nacidos hasta el 31 de diciembre de 1995. El club va a albergar a delegaciones de 11 países que van a venir de China, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Grecia. La verdad que se va a hacer todo dentro del polideportivo, hemos establecido también contacto con la Universidad Nacional de Lanús para que a través de la gente que trabaja en turismo y la carrera de turismo nos proporcione la posibilidad de que los chicos que vienen de otros países puedan conocer la ciudad de Buenos Aires, los lugares atractivos de la ciudad de Buenos Aires. Estar festejando los 100 años de nuestro club, que se van a cumplir en la empresa este año, el próximo el 15, y festejar así los 70 años de nacimiento, cumpleaños de nuestra ciudad de Lanús. Así que en ese momento quedó en manos de Alejandro y toda la organización del club, ir planificando las posibilidades de llevar adelante un torneo que sobresaliera de la oportunidad. Y la verdad que tengo que felicitarlo porque todo el equipo del club ha hecho un trabajo excepcional y podemos en esta oportunidad llevar adelante un evento que ponga en la evidencia que la ciudad de Lanús ya tiene el crecimiento y la madurez suficiente como para tener ciertas relaciones internacionales que traducir al fútbol y instalar a nuestra institución como una institución seria, una institución inclusiva y que se preocupa no solo por el deporte importantísimo que es a nivel internacional, creo que estamos muy contentos de lo que nosotros hacemos a nivel social. Así que quise venir a acompañar en este momento al defensor de Valor y a toda la organización para poner fuerte el comienzo de esto que vamos a hacer en conjunto, trayendo a distintos países del mundo a que visualicen lo importante de la estructura artística de Lanús, sus organizadores, sus dirigentes y también nuestras personas. Así que felicitaciones, indicando y por supuesto preparados para lo que hay.